habéis visto lo que ha pasado no? me ha entrado la pájara por ahí una vez que llegó aquí la pájara yo había visto por ahí había visto algo raro algo cruzado pero no me di cuenta de que era un melón cuando la pájara la tenía ya aquí mismo en mi pájaro el fonti ha empezado a pegar botes y siguió siguió porque un tiro no lo puedo dar y además estaba tapado por detrás no le puede pegar un tiro no se lo puedo pegar tampoco no está prohibido y no no se le puede tirar entonces te cuesta la cárcel y te cuesta el dinero encima entonces hay que dejarlo porque la ley está así y ya está así no hay nada en el campo es que no hay nada en el campo estos bichos se los come todos los niños los conejos chicos todos no hay nada porque está minado el campo está minado de melones y de bichos y ahora y ahora ya el bicho se leo corriendo para arriba lo he dejado para que el pájaro siga confiado que el pájaro no se puede guardar y después de un susto lo ha dejado la pájara empezó a cantar por ahí porque voló para allá ha empezado a cantar la pájara mi fonte ha empezado a cantarle pero otra vez el bicho ha llegado hay un meneo que otra vez me ha tenido que levantar a dos bombas porque es que y ya no sigo más porque es que me lo voy a cargar y ahora es que ya es que es demasiado no puedo no puedo dejarlo ahí no puedo no voy a dejarlo ahí para que vuelva otra vez vamos a ver reclamo vamos a ver vamos a ver ya llevo dos llevo dos el águila y hoy y hoy el melón es que demanda huevo esto el dueño del coto no tiene culpa ni tiene culpa de nada yo compro el coto y ya está eso no tiene culpa nadie no que eso tiene la culpa quien la tiene y ya está a las 5 de la tarde ya me voy para casa porque voy a hacer aquí ya esto y así me han pasado ya muchas cosas mucha mucha pero vamos que vamos a ver esta es la cacería de hoy